Bueno chicos, nuevamente estamos el día de hoy. Vamos a estar recordando algo súper importante, que es la fundación de nuestra querida Santa Cruz de la Sierra. ¿Saben que ya estará pronto de aniversario? En la ciudad de Santa Cruz, dice que fue fundada el 26 de febrero de 1561. Aquí vemos nuestra plaza principal y por supuesto nuestra bandera de Santa Cruz y un traje típico de Santa Cruz. Ya saben que nuestra ciudad fue fundada el 26 de febrero. ¿Pero por qué fue fundada la ciudad de Santa Cruz? Fue fundada por el capitán Ñuflo de Chávez. Entonces, fue un hombre que luchó muchísimo por darle un nombre a Santa Cruz y él fue quien la creó, la fundó. Nuestra amada Santa Cruz. ¿Y dónde fue quien la fundó? Pues fue a orillas del arroyo Suto, de la serranía de San José de Chiquitos. Ahí se dio por primera vez el nombre de Santa Cruz de la Sierra y ahí la fundaron, a orillas del arroyo Suto. Y saben, chicos, que nuestra ciudad de Santa Cruz tuvo que haber pasado por muchas traslaciones, pero actualmente nosotros nos encontramos a orillas del río Piray. Hoy en día Santa Cruz se encuentra a orillas del río Piray. Ahí está ubicada nuestra hermosa Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ya ahora vamos a recordar cuántos años cumple en total. Pues cumple 460 años de fundación. ¡Wow! Muchísimo tiempo, ¿verdad? Pues es así como la ciudad de Santa Cruz en su cielo azul hermoso y sus palmeras está de cumpleaños cumpliendo más un año más. 460 en total. Muy bien. No se olviden de poder amar a nuestra querida Santa Cruz y cuidar de ella. Con todo lo que nosotros hacemos, podemos cuidar a nuestra amada Santa Cruz. ¡Nos vemos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!